¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. No hace ni 24 horas que anuncié que Dragon Ball Xenoverse Lite dejaba de estar en funcionamiento. Hoy nos encontramos frente a una actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 de nada más y nada menos que 3,9 GB, 4 GB de actualización, como estáis viendo ahora mismo en Dragon Ball Xenoverse 2. Y vamos a comentar todas estas actualizaciones porque sí que es verdad que en el menú vais a tener, en los archivos de PS4 vais a tener ciertos datos, pero hay cosas que no os han contado y lo vamos a contar aquí en el canal porque se viene algo muy grande, así que ya estás dejando tu fantástico like para no perderte ningún vídeo de noticias de Dragon Ball, tanto Kakarot, Fighter, Legends, Dokkan, Xenoverse, lo que te dé la gana relacionado con el mundo de Dragon Ball y otros videojuegos, Así que bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la actualización 1.30 de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, lo primero que vamos a notar en esta actualización, bueno mucha gente me está diciendo que en Nintendo Switch y en otras consolas sí que sale la versión Little de Xenoverse 2, es probable que os pueda salir en diferentes regiones o diferentes tiendas. Lo primero que vamos a ver notable en esta actualización es el peso, una actualización de 4 GB es mucho contenido, muchos, muchos GB para una simple actualización, ¿no? Lo primero, pues bueno, el juego se actualiza a la versión 1.17.02, podemos entrar al servidor, vamos a conectar, vamos a entrar, vamos a ver el menú, ya sabéis que ayer os dije, pues bastantes cositas acerca del Little y demás, tenemos una campaña de mejora en marcha, tenemos las medidas TP, que eso ya lo comentamos ayer en el vídeo, y combate de jefe en marcha, eso ya lo comentamos ayer, ¿vale? Hoy tenéis un jefe, un evento que termina en el día de hoy. Bien, vamos a entrar dentro del juego porque hay una parte que han actualizado y otra que también han actualizado, pero no han dicho. Esta es muy importante, hay una parte que han actualizado, pero no han dicho, no lo dicen todo, ¿no? Además, no hacen, digásemos que no dan una explicación, digásemos, extensa de lo que han actualizado, pero sí que es verdad que 4 GB parece demasiado, ¿no? Parece demasiado para lo que os voy a enseñar ahora mismo. Por cierto, bueno, al final del vídeo os lo comentaré, quiero comentaros algo al final del vídeo, os lo voy a comentar después, vamos a entrar dentro de Conton City, bueno, las pantallas de carga han hecho el juego más estético, ¿eh? Yo creo que con las actualizaciones han ido terminando el juego, puliéndolo, haciéndolo tal y como es ahora, y yo creo que todo esto lo podrían implementar en un nuevo juego de Dragon Ball. Yo entiendo que Xenoverse 2 y Dragon Ball The Breakers estarán conectados, entiendo que estos dos juegos estarán conectados. Me dan una insignia, bueno, a priori aquí no notamos nada, ¿vale? Tenemos regalos, yo siempre entro en la tienda de mayas TP, nunca encuentro nada, pero siempre entro, y lo que han actualizado en esta versión, en este 1.30, esta versión 1.30 del juego, ¿vale? Es ciertas habilidades, ciertas estabilidades en personajes, ¿vale? Como por ejemplo, la gente está reportando que Caulifla tiene mucha más resistencia, tiene mucha más resistencia, un poquito menos de vida, han hecho ajustes en los personajes. Ya os dije que Caulifla es uno de los mejores jugadores de Dragon Ball Xenoverse 2. Cuando me preguntáis cuál es el mejor personaje, Caulifla, para hacer PvP o PvE, es un personaje bastante rápido. Es un personaje que, la verdad, se mueve rápido y tiene habilidades que las puedes encadenar con golpes, con lo cual está bastante bien. Bien, la actualización de 3 GB es una actualización oculta, como ya os he dicho anteriormente. Hacen unas mejoras en el sistema, en la estabilidad del sistema, pero es algo oculto. Ahora viene, ¿vale? Estas son las mejoras de estadísticas de personaje, ¿vale? Si nos metemos en el historial de búsqueda, ¿vale? Tenemos notas del parche 1.30. La implementación de la versión demo está programada para más adelante. ¿Vale? La implementación de la versión demo está programada para más adelante. Van a implementar una versión demo. No se sabe lo que es. Entiendo que será del Xenoverse 2. Ya teníamos el Little. Al parecer lo van a implementar más adelante. Luego se han realizado otros ajustes y mejoras. Otros ajustes y mejoras. Bien, estos ajustes tienen nada más y nada menos que ver con el DLC número 14, con la televisión de Conton City, ¿vale? Donde van a anunciar algo tremendamente espectacular. También tienen que ver estos ajustes con mejoras en el sistema y en personajes. Y también tienen que ver con archivos del DLC 14. Ya empiezan a introducir las primeras paletas, los primeros archivos del DLC 14 para que no pese. Esto no es una actualización, como está diciendo la gente, donde vamos a encontrarnos el juego en 2K, en una resolución más grande. Nada de eso, nada de eso. Tiene que ver con mejoras en estabilidad del sistema y del DLC número 14, ¿vale? Sobre todo mejoras en estadísticas y balances de personajes. Ellos siguen mejorando, modificando personajes. Y esos 4 GB, pues tienen que ver con parte del DLC número 14, que probablemente veamos noticias muy pronto. No sé si a final de este mes o el mes que viene ya deberíamos de ver alguna noticia de este DLC número 14. Pero tranquilos, porque ya os dije que os iba a dar las mejores noticias y todas las noticias ciertas de Dragon Ball Xenoverse 2. Y esta es una. La versión Little va a empezar a desaparecer de la tienda y se va a implementar... No sé si vas a poder descargar el juego... No lo sé, pero la versión demo, eso dicen, está preestablecida en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Bueno, la sacarán más adelante. Y otros ajustes y mejoras, como os he comentado, como os he explicado. Retoque de algunas habilidades y demás. Por todo lo demás, están empezando a implementar nuevos contenidos del DLC 14. Quiero recordar que a Dragon Ball Xenoverse 2 le queda muy poquito de vida. No es un videojuego que vaya a durar 3-4 años más. Yo le doy este año y como mucho, principios del que viene y ya está. Yo creo que veríamos otro videojuego, se acerca el E3, se acercan eventos... De repente nos han metido este parche de actualización. Habrá que estar expectantes y esperar a ver qué es lo que pasa, pero de momento tenemos eso. Repito, mejoras en el sistema, implementación en códigos y a través de materiales del DLC 14. Y se ha eliminado la versión Little, que en Nintendo Switch, por lo que estáis reportando, sigue saliendo. En consola está empezando a desaparecer. Y algo van a hacer ahí, algo van a hacer ahí. La verdad es que este mes han habido bastantes cambios. Vincular la IDE... Están habiendo bastantes cambios en Dragon Ball Xenoverse 2. Ojalá una temporada nueva, ¿no? Una expansión. Si no es un juego, una expansión. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Me gustaría comentaros que estoy haciendo directos de WWE 2K22. Un videojuego que es tremendamente espectacular y que nos lo estamos pasando muy bien. He vuelto al wrestling, a los juegos de peleas. Ya sabéis que Xenoverse 2 es un juego de peleas. Pues WWE también. Y los que me están dando una oportunidad y están viendo los directos, están disfrutando mucho. Esta noche haremos un directo. Activa la campanita, estate pendiente del canal. Redes sociales, las tenéis en la descripción. Que nosotros nos vemos en un nuevo vídeo más adelante. Gracias por estar aquí. Espero vuestro like. Y nos vemos en otro vídeo de Xenoverse 2. Hasta la próxima, Sayans. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!